Es decir, del mandado obedeciendo, y en ese sentido lo que nos va a presentar hoy Jerónimo va dentro de esas directrices y por lo que yo lo he escuchado, por su enorme compromiso con los pueblos originarios y barrios en la Ciudad de México, con todas las diversidades ideológicas y políticas que hay, verdaderamente es un trabajo de muchos años y que refleja justamente esta sabiduría que han tenido los diferentes movimientos en la Ciudad de México, que son muy complejos y que son de diversa amplitud ideológica, en donde se ve reflejado mucho este quehacer de Jerónimo, de todas las plataformas políticas en las cuales él ha participado y que seguramente les va a ser sumamente interesante ver cómo se han venido consecutando. Y para rematar con broche de oro, tenemos aquí también, posteriormente la presencia de otro ponente que nos va a hablar sobre la nueva constitución en la Ciudad de México. Para que veamos que estas justas en pro de la defensa de los derechos humanos no son justas que ahora tengan periodos históricos en donde había un periodo, a veces se nos quiere decir, en donde se creaban todos estos palimpsestos del derecho colonizador y que ahora tenemos que justiciabilizar ese derecho. No, ahora me parece que tenemos que tener las dos armas, justamente avanzar constitucionalmente y eso es lo que se hace hoy en la constitución de la Ciudad de México, avanzar en esa lucha que todavía no está ganada, que es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y al mismo tiempo también un movimiento indígena importante, beligerante, que haga justiciabilidad de esos propios derechos, pero siempre de la mano de las luchas en avanzar en ese reconocimiento constitucional. De manera que a veces se nos pretende pensar desde ese techo de cristal de que la lucha ya está ganada, así se pensaba incluso en muchos espacios de Estados Unidos en donde la supuesta democracia a veces se pretende que muchas luchas históricas ya se han avanzado muchísimo y después cuando vemos los reprocesos nos damos cuenta que a lo mejor habíamos avanzado un paso nada más y dimos dos para atrás. Y entonces creo que lo que nos presenta hoy Jerónimo no sólo es original, sino que además es vivencial y yo creo que eso es lo más importante, es decir que más que teoricemos, vayamos hacia la realidad y a partir de la realidad hagamos nuestras construcciones teóricas, epistemológicas o lo que nosotros querramos hacer desde nuestros espacios académicos. En fin, ya me volé cinco minutos de más, dejo a Jerónimo con toda la confianza y libertad para que inicie con su conferencia. Bueno, pues muchas gracias aquí al doctor Carlos Ordoñez por la invitación nuevamente a este seminario. Me da mucho gusto estar por segunda ocasión aquí con ustedes, compartiendo nuestra experiencia respecto a la lucha jurídica, la lucha organizativa de nuestros pueblos, de nuestras comunidades indígenas y sobre todo como les dije la vez pasada, me da mucho gusto que los jóvenes estén involucrándose en estos temas y no tan jóvenes también porque esta es una lucha de todos. Es muy importante que se dé este relevo transgeneracional que le llaman porque si no, poco a poco se va quedando en el olvido el tema de la defensa de los derechos, de la existencia de los pueblos y se van invisibilizando. De tal manera, como dice el doctor Ordoñez, van a pasar unos 15, 20 años y van a aparecer por ahí algunas gestas ideológicas reclamando los derechos como sucedió con el ejército zapatista en el 94. Ustedes saben, pues el mundo no sabía que en México había indígenas, no sabía el mundo que había indígenas, sino que hasta que apareció el ejército zapatista de liberación nacional con unas máscaras para llamar la atención. Y fue así como se dieron cuenta que ahí estaban los pueblos. Y fue así como, pero también detrás de este asunto había todo un trabajo ideológico donde se trató de buscar, de invisibilizar a los pueblos, es decir, homogeneizarlos. Como ustedes saben, en la historia de nuestro país como nación, pues lo que se buscó en su momento era crear una sociedad homogénea, ¿no? Donde nada más existiéramos puros mexicanos, ¿no? Y se nos dijo que era un país, que éramos una nación, que teníamos territorio, población y teníamos un idioma, que era el idioma español, territorio nacional y teníamos ahí nuestras figuras jurídicas. Y con el tiempo, pues, esto fue cuestionándose, pues, se fue cuestionando y de tal manera que, pues, también los pueblos dijeron, nosotros también tenemos territorio, también tenemos población, también tenemos nuestro propio gobierno, tenemos nuestra historia, ¿no? Nuestro sistema normativo. Empezaron a cuestionar varias, varias, este, varias hipótesis que ya se daban por hechas, ¿no? Entonces, igual ahorita me llega el recuerdo de los acuerdos de San Andrés Larrainsal, ¿no? Que se firmaron hace 22 años, este, y son tan actuales. Para muchos, hablar de los acuerdos de San Andrés Larrainsal es como un documento ya viejo, ya tiene más, más de 20 años, ya no es, ya no es vigente, ¿no? Ya no es vigente, y no, si nosotros nos podemos saber, analizar nuestra realidad, es tan vigente esas exigencias de los pueblos porque se les reconozca como sujetos de derecho público, que se les reconozca su derecho a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bien, este, pues, pues el objetivo de esta plática con ustedes es compartirles dos casos, dos casos que se han judicializado aquí en la Ciudad de México y que los hemos litigado, en particular los he dado acompañamiento a estos casos, y no es el único caso que tenemos aquí en la Ciudad de México, pueden existir otros casos más a nivel nacional. Hoy en día, este, pues parece ser que estamos dejando también del lado un, una etapa de la, de la teoría de los derechos indígenas, ¿no? Hoy los pueblos indígenas se están abocando, están acudiendo a los, a los tribunales para ser justiciables los derechos indígenas, ya no tanto, pues que ahí está el convenio 869, ahí están los tratados internacionales, ahí están las declaraciones, ahí están, ¿no? Los pactos. Hoy en día, pues ya se están acudiendo a los tribunales, han habido reformas importantes en nuestro país que nos han permitido, que nos han permitido hacer una argumentación y que los jueces, no es que sean sensibles, sino los jueces tengan que acatar, tengan que acatar ya las disposiciones legales, ¿no? Una de esas reformas, pues es el artículo segundo constitucional, cierto que fue muy cuestionado en su momento, pero pues hay algo rescatable en ese artículo segundo constitucional. Las otras, las otras reformas, como ustedes bien saben, es la reforma al artículo primero constitucional del 2011, en materia de derechos humanos, ¿no? También salió a la reforma del 2008, en materia de procuración y partición de justicia o de seguridad jurídica, ¿no? También esa otra reforma que nos permite abandonar un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio adversarial, igual con las reformas del 2011 que seguramente ya lo han abordado ampliamente, ¿no? Y bueno, estas reformas y no olvidarlas, las declaraciones sobre la declaración universal sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? La declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobadas en el 2016. Bien, estos instrumentos han sido base, han sido pilar para que nosotros podamos ir a los tribunales y argumentar y exigir la justiciabilidad de los derechos. Este es por el lado del derecho positivo, pero también por el lado de los derechos de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, hacerlos valer, hacerlos exigibles, exiciables, igual acompañado muchas veces de otros recursos que seguramente ya se han hablado de los amicus, ¿no? Los amicus, los peritajes antropológicos y de tal manera que con todos estos bagajes jurídicos, antropológicos, el de los sistemas normativos, se han acudido a los tribunales a dar cuenta de los derechos que existen, ¿no? Y bueno, este, y lo cual ha permitido últimamente ir avanzando poco a poco, como lo vamos a ver, lo vamos a analizar en estos momentos. Bien, pues vamos entrando en materia, como les decía que el objetivo era analizar dos casos de un pueblo originario aquí de San Andrés Totortepec. El primero va a versar sobre el nombramiento de un representante ante la delegación, que le llaman subdelegados o enlaces auxiliares, tiene varios nombres, pero en el caso del pueblo se le conoce como subdelegado, ¿no? Y el otro es los manuales, los manuales que emiten las delegaciones, los manuales administrativos que emiten las delegaciones, en el cual, en estos manuales se establecen cuáles son las funciones de los subdelegados, ¿sí? Y vamos a ver en este caso cómo, cómo, cómo ante el desconocimiento, cómo las delegaciones, señalando que respetando el convenio 269, las declaraciones, el artículo segundo, todo el argumento, todas las disposiciones legales que analizamos, pues cómo atropellan la autonomía y la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y cómo a través de una acción declarativa el tribunal le dice, pues, pues, vamos a aclarar este punto porque pareciera ser que va a ocasionar un daño, ¿no? Bien, entonces, pero para entrar a ver estos casos quisiera analizar ustedes con ustedes así de manera muy rápida el tema sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos, digamos, para irnos encaminando, seguramente en este tema ya lo van a abordar, a lo mejor puede resultar un poco cansado, pero nada más para encarrilarnos, pues, ¿no? Miren, pues, la definición que se tiene de la libre determinación, una definición genérica, es que es el derecho de los pueblos a autodeterminarse libremente, perdón, es el derecho que tiene un pueblo para decidir libremente en su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo económico, social y cultural. Cuando en esta definición se refiere el derecho que tiene un pueblo, este término ya fue acotado en el convenio 169, porque los pueblos se refieren a los pueblos como el pueblo mexicano, el pueblo chileno, el pueblo guatemalteco, tienen el derecho a la libre determinación, pero en el convenio 169 es un término que fue discutido y dijeron, no, no nos referimos a las naciones, nos referimos a los pueblos indígenas, a los pueblos tribales que están dentro de un Estado, ¿no? Hacen esa acotación y el convenio. Bueno, pero esta misma definición es aplicable a nuestros pueblos, ¿no? Bien, pues vamos, este derecho a la libre determinación se encuentra en el artículo segundo constitucional, ¿no? En el párrafo cuarto nos refiere que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Aquí ya nos va acotando, ¿sí? A lo que dice el convenio 169, que la libre determinación se va a ejercitar dentro de un marco de autonomía, ¿no? Este término, recordando un poco, en el 94, generó mucha discusión. Este tema se volvió polémico porque decían que los pueblos indígenas se querían independizar de México, se querían hacer otro país, es decir, quienes manejaban este pensamiento conocían lo que estaban diciendo. Sabían que los pueblos se referían a una autonomía, a una libre determinación, pero bajo un régimen estatal, a eso se referían, pero quienes argumentaban lo contrario, es decir, que los pueblos indígenas querían independizarse, querían pulverizar, digamos, el país, querían balcanizar México, no creo una palabra muy sonada en aquel momento, pues evidentemente no era gente que no conociera del derecho, gente preparada de los asuntos jurídicos, pero lo que buscaban era obstaculizar el reconocimiento de los pueblos indígenas, eso es lo que se estaba buscando. Porque aquí me viene a la mente, en el 2001, cuando se estaban debatiendo el tema de los derechos indígenas, en una mesa que, de análisis que tenía Carmen Aristegui, fueron los principales representantes de las cámaras de diputados, de las fracciones parlamentarias, me parece, y ahí hablando, un personaje del PRD, hablando que los indígenas hay que apoyar, hay que echarle la mano, hay que reconocerle su derecho a la libre determinación, a la autonomía, que han sido maquinados. Y un personaje también muy reconocido en la política del panismo, le dijo al PRDista, no mi amigo, le dice, no se trata de un, aquí lo que estamos discutiendo no se trata de un asunto de apoyos económicos, no se trata de darles políticas públicas, aquí se está tratando de un asunto de poder, de eso se trata, se trata de un asunto de poder, de reconocer figuras jurídicas, con todo un sistema de derecho, frente a otro sistema, y que aquí venimos a hablar también del pluralismo jurídico, pues de eso se trata el asunto de la autonomía, y de la libre determinación, entonces, pues, se argumentaba también en aquel momento, aquí en el país, los pueblos indígenas no serían los primeros entes autonómicos, ya hay entes autonómicos, ya está la UNAM, es un organismo autónomo, ¿no? Ya están, bueno, las universidades en general, están los municipios, ¿no? El Banco de México también es un organismo autónomo, hay muchos organismos autónomos, entonces, no había por qué entrar a un debate tan estéril, pero bien, la autonomía se determina en el párrafo cuarto, que se tendrá que ejercer en un marco constitucional, que asegure la unidad nacional, es lo que les decía, que es lo contrario de balcanizar, ¿no? Que se asegure, que quede clarito, pues, que no haya duda de que se vayan a querer ir los pueblos, balcanizar a México. Bueno, el reconocimiento, dice el párrafo, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y en las leyes de las entidades federativas. Esto, aquí también se pedía que ese reconocimiento se diera en la constitución, porque si no está en el techo constitucional, nosotros como abogados sabemos que difícilmente lo podemos rebatir a nivel local, pero bueno, se mandó a las constituciones locales. Aquí algo muy triste también, que se decía en su momento, es que ya conocíamos y sabemos que cuando una disposición local se va a una normatividad, digamos, a otro nivel, de otro rango, como es a las constituciones locales, pues, ahí se olvida, ahí se queda, nadie lo va a tomar en cuenta, ¿no? Es decir, como, pues, ahí se vaya y a ver qué hacen los demás, ¿no? Y en muchos estados, si ustedes se darán cuenta, hay estados que no han legislado este artículo segundo constitucional, no han emitido su reglamentación. Y bueno, dicen las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Bien, en el mismo artículo segundo constitucional, nos señala la aplicación de la libre determinación, dicen, esta constitución reconoce y garantiza. Aquí decirles que cuando dice la constitución esto reconoce, esto no es gratis, porque anteriormente en algunos reconocimientos, digamos, de derechos indígenas, la constitución se decía que otorgaba derechos, ¿no? Y eso también es parte de la lucha, dicen, no, nosotros no nos otorgas derechos, nos reconoces derechos. Y las palabras tienen que ver mucho, pues, ¿no? Entonces, bueno, este es ahí un logro y garantiza, dice, esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, y aquí viene el para, vienen varias fracciones donde se van desglosando cuáles son los efectos de la libre determinación bajo la autonomía. Y en su fracción primera dice, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos, y se sigue. Elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Pero, aquí nos vamos a detener en la primera fracción, en el que dice, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Vamos a analizar estos casos donde se hace valer que hay una violación a la libre determinación de los pueblos y a su derecho a la autonomía en su modalidad de que no se respeta sus formas internas políticas. Y sobre este punto, pues vamos a hablar estos dos casos. Ahí hay más, social, económica, cultural, pero nos quedamos nada más con las con las formas políticas. Miren, en materia electoral, esto lo vamos a hacer desde el punto de vista de materia electoral, para el ejercicio de los derechos políticos. El primer caso, debo decirlo acá que lo trabajamos con la misma gente de un grupo de personas del pueblo, con personas ya arriba de 60 años, quienes recuerdan todavía sus formas organizativas. Antes de decirles que el pueblo de San Andrés Totoltepec se encuentra ubicado aquí en la delegación Tlalpan, sobre la carretera federal a Cuernavaca, está en el kilómetro 21. San Andrés Totoltepec, la palabra Totol, pues viene de pájaro, dicen, ¿no? Totol cerro de pájaros, ¿no? Aunque otros decimos que Totol es guajolotes, ¿no? Pero bueno, este, pero ahí está el nombre, pues, ¿no? Entonces, ese es un pueblo que, pues, ya, digamos, está siendo, digamos, absorbido por la mancha urbana, ¿no? Digamos, todavía ellos tienen tierras de cultivo, todavía siempre están en la milpa, pues, la mitad del pueblo, en comparación de otros pueblos más hacia bajito, ¿no? Este, que están en la delegación Iztacalco, que ya, que ya no tienen estos, digamos, como estos, estas formas, ¿no? Entonces, el pueblo tiene, tiene varias, varias instituciones que las han venido manteniendo a lo largo de su existencia, como es el, tienen un comisariado de hechos, un comisariado de Gidal, tienen un comité de festejos, tienen como cuatro o cinco figuras tradicionales. Entonces, yo vivo en ese pueblo de San Andrés, como les comentaba la vez pasada, yo soy mixteco del estado de Oaxaca, tiene alrededor de 15 años que estoy viviendo aquí en la Ciudad de México y en el pueblo de San Andrés o Totepec, y a lo largo de este tiempo, pues, pues, con los originarios, pues, hemos sido muy respetuosos, nos llevamos bien, este, no nos, no nos gusta introducirnos en sus sistemas, pues, organizativos, ¿no? Hasta aquí un día nos invitaron, dijeron, oigan, vengan, vamos, entérense cómo está el asunto, porque, pues, sí hay, hay cosas, hay cosas que no nos gustan, ¿no? Ustedes saben del tema y, pues, acudimos, acudimos y, este, y ellos, ¿no? Ellos tienen una figura de estas figuras que les estoy comentando, tienen una figura que es el subdelegado, ¿no? Subdelegado, el, y entonces, preguntando y platicando con ellos, y también se hizo un peritaje antropológico respecto de esta figura, me parece interesante, es interesante porque la gente del pueblo conoce a los subdelegados como autoridades tradicionales, algunos, y otros no los reconocen como autoridades tradicionales, otros los reconocen como representantes del pueblo ante la delegación, ¿no? Y, entonces, hay una confusión ahí, y en esa confusión, pues, se cometen algunos atropellos, porque al subdelegado lo nombra, lo nombra una junta cívica, ¿no? Esta junta cívica se, igual se lleva a cabo en un proceso de elección, ya sea con papeletas o con mano alzada, ¿no? Y, en esta elección, para nombrar a los de la junta cívica, que pueden ser tres o cinco o seis integrantes de la junta cívica, es un órgano electoral, uno de sus acuerdos ha sido que sean personas de la misma comunidad, que sean originarios, ya sea de padre o madre, que tienen que acreditarlo con sus actas de nacimiento, ¿no? Pero para el proceso, y entonces la elección la abren a originarios y no originarios. Aquí hay una primera violación al derecho político electoral, porque el derecho de votar y ser votado es un binomio, no lo puedes separar. Si puedes votar, puedes ser votado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto, y entonces, esto, pues, va cambiando, se va modificando, y entonces nombran esta junta cívica bajo estas formas, y los que tengan los cuatro o cinco votos mayores son los que integran la junta cívica. ¿Y qué hace la junta cívica? Pues, este, es el órgano de organizar la elección del subdelegado. El subdelegado, el, perdón, el, una vez que nombran la junta cívica, ellos sacan una convocatoria para la elección del subdelegado, pero también emiten, o sacan un, un reglamento, como un, un reglamento electoral, digamos, ¿no? Donde se especifican varias cosas, donde quienes tienen que ser, quienes van a ser candidatos, este, el, en, en, en esta ocasión se puso que los participantes a, o candidatos a su delegado se tenían que pagar cinco mil pesos para poder participar, sobregar algunos gastos. Bien, entonces, se saca esta, esta convocatoria, y decirles que cuando se hace el proceso electivo de la, de la junta cívica, la, la convocatoria, este, la, la emite la delegación, la firma la delegación, la, la firma la delegación, lo firman los, este, los de la junta cívica, y bueno, ahí, pues viene, ahí viene un primer cuestionamiento, les pregunto a ustedes si la delegación, la delegación tendría que firmar una, una convocatoria, ¿no? Y este, tomando en cuenta el derecho a la, a la economía y a la libre determinación, tomando en cuenta que lo que decíamos es que los pueblos van a tener que decidir sobre sus formas internas, ¿sí? Sin que ningún, ningún organismo estatal pueda participar o intervenir, ¿no? Ellos firman la convocatoria, este, la convocatoria tiene muy poca difusión, ¿no? Además la convocatoria se hace con letras muy pequeñas, y entonces estos son, son actos violatorios al derecho del pueblo, de la, de la comunidad, incluso la gente adulta que les comentaban, ellos decían no es que antes no era así la elección, ¿no? Tenía, había, había otra forma de elegir a los, a los delegados, a la junta cívica. Y entonces, eh, eh, al momento que se nombra la, a la, a la, a la junta cívica, pues presentamos un primer recurso, impugnamos esa, esa, esa convocatoria por la intromisión de la delegación, ¿no? Y después, como ustedes saben, bueno, y en materia electoral, no se puede suspender los procesos electorales, se continúan. Se impugna la, 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 la junta cívica, al, al mes se lleva a cabo la elección para el subdelegado, eh, se nombra al, al subdelegado, igual se impugna la figura del subdelegado, porque ahí aparecieron otras irregularidades, por ejemplo, quienes integraban las, las, la mesa de, la mesa, eh, 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 como ya me lo escribimos, los estaban como representantes de, de casilla, había unos que eran de, no eran del pueblo, eran de otro pueblo, y votaron, porque en el reglamento decía que quienes formaban parte de la mesa, de la mesa de casilla, tenían el derecho de votar, algo parecido como lo que sucede en las elecciones, ¿no? si son representantes de un partido y están al frente de una casilla pues votan ahí aunque les tocará en otra casilla entonces se hizo eso pero antes otro hecho que se me olvidó de la elección de la junta cívica es que hubo gente se cierra ahí el zócalo del pueblo y ya no permiten que la gente entre a votar hay quienes salen, van al baño a comprar algo y ya no pueden entrar, aunque traigan su papeleta ya para la votación hubo algunos que me dicen, se los pasaron otros que están por la reja otro pues que lo hace bolita y lo tiró y lo levantó ahí un este un encargado de la de la delegación y este y no sabemos que pasó con ese boleto a quien se lo dieron, que finto